¡Aplausos! ¡Aplausos! Por ejemplo, uno de mis sobrinos, Joaquín, solamente un chichón, una raspadura y no pasó a mayores. Y después, bueno, la gente, había algunas personas adultas que se habían hecho algunos cortecitos, pero mínimo. ...ventanas... ...seis ventanas por allá... ...siete ventanas... ...siete ventanas... ...siete ventanas... ...seis ventanas. ...este ventanas resulta de dosogene variable que había tenido que permanecer en rocault. ... ¡Gracias!